¡Hola! ¿Qué tal? Estamos una vez más aquí en Cinco Centros después de una larga pausa que tuvimos que tener por cuestiones de la oficina. Pero hemos regresado y hoy les voy a hablar de ¿Por qué ver The Mist? Fue estrenada el 22 de junio de este mismo año en Spike TV, es una producción de Netflix con Dimension Television y está basada en la novela The Mist de Stephen King, la cual ya se había hecho una película en 2007 bastante buena, muy bien apegada y esta serie viene a modificar muchas cosas, mantienen el lugar de los hechos, Arrowhead que es un proyecto militar que está ocurriendo dentro de un pueblito y básicamente es todo lo que tiene que ver esta serie con el libro y la película. En el libro y en la serie, perdón, en la película, vimos monstruos, arañas, espectáculos, cosas de horror. En la serie son más nuestros miedos, nuestros temores, las cosas que no hemos logrado resolver, las que van a cozar dentro de la niebla. Nuestros personajes están separados, unos están en un centro comercial, otros están en una comisaría y se tienen que encontrar. Vamos a tener personajes ya algo muy recorrentes en las series actuales en las que tenemos a nuestro pota de género con un personaje bisexual que es un desgraciado, yo lo quiero muerto, pero que durante la serie se desenvolve bastante bien. Es un muy buen personaje y un muy buen antagonista. Nuestro héroe principal, el papá de Alex, el esposo de Yves, es increíble, pasa de ser un completo pacifista a ser alguien que está dispuesto a hacer todo por su familia. Es una gran revolución en el personaje y cómo se va a estar modificando a lo largo de la serie. Vamos a tener a otros personajes principales secundarios que van a acompañar a estos dos. Para que se deshombre la historia vamos a tener una Junkie, muy interesante todo lo que conlleva ella, y un personaje con amnesia, Johan, que al parecer es responsable de todo lo que está ocurriendo. Él, al parecer, es algo así como el general o el encargado de Arrowhead, el proyecto, y lamentablemente tiene amnesia. Tal vez en una segunda temporada nos expliquen más qué está pasando. La serie deja un gran cliffhanger, de verdad se me hizo lo mejor de la serie en los últimos dos episodios, y hay una escena en el tercer episodio que es grandiosa, que es con el pobre polilla, que es la única forma en la que se le puede llamar, que es impresionante. Todo lo que lleva a la escena es grandioso, entonces presten atención a los detalles que van dejando los rastros, los easter eggs, son muy buenos. Y eso es todo lo que tengo que decirles por esta emisión. Les recuerdo abajo está en la cajita de comentarios, transmitimos martes y jueves a las 5.30 de la tarde por Facebook, compártanos, regálenos un like, y eso es todo. Yo fui Hope y nos vemos hasta la próxima.